Buenas tardes a todos y todas, entonces damos comienzo hoy a una nueva jornada de nuestra serie de seminarios de la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar como expositora a la doctora Verónica Lutri. Verónica es licenciada y doctora en geología por la Universidad Nacional de Río Cuarto y ha sido incorporada recientemente a la carrera del CONICET en el Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Río Cuarto, así que felicitamos Verónica por tu reciente incorporación. Y un hecho destacable de Verónica es que es integrante de la red de corresponsables de aguas subterráneas del Centro Internacional de Evaluación de Recursos de Aguas Subterráneas de la UNESCO. Y es, bueno, la única corresponsal argentina que tenemos por el momento y seguramente ella nos va a comentar algo más sobre el tema a lo largo de su presentación. Bueno, y a través del doctor Gerardo Castro, que la conoció en una exposición muy interesante, nos hemos contactado con ella y ha tenido la amabilidad de presentarnos, bueno, dar una charla con nosotros y presentar su trabajo. Así que Verónica, tiempo es todo tuyo para la presentación. Solicito a los colegas que por favor apaguemos micrófonos y videos, así damos un poco más de ancho de banda y no tenemos sonidos de interferencia. Y ahora sí, Verónica, adelante, todo tuyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, gracias por estar acá. Ahí pongo compartir. Me avisan si se ve. ¿En modo presentación? Sí, se ve muy bien, Verónica. Ahí está modo presentación. Genial. Bueno. Bueno, yo les quería hablar un poco, el título de la charla es la influencia justamente de los factores hidrogeológicos y climáticos en la distribución de herbicidas en el ambiente. Esto es parte de la tesis mía de doctoral. Y justamente es lo que yo presento para YGRAC cuando YGRAC, que es este centro internacional de la UNESCO que estudia la voz subterránea, llaman a corresponsales, hacen un llamado para hacer un voluntariado como corresponsal. Necesitaban como un corresponsal por país eventualmente. Se presentaron alrededor de 70 en todo el mundo y quedamos seleccionados 17. Yo durante dos años, que es el tiempo que dura esta iniciativa, voy a ser la corresponsal de Argentina. Después del resto, bueno, hay de Brasil, de África, de varios países, de la India, de Nepal también, de Francia, de, bueno, de todos lados. Pero eventualmente ellos quisieran tener un corresponsal en cada país. Este es el primer año que hacen la iniciativa. Entonces yo me, en mi carta de motivación, les cuento justamente lo que había estudiado en la tesis doctoral, que es lo que les voy a mostrar un poco hoy. Y eso entonces ellos me estaban muy interesados en que se los mostráramos, porque ellos lo que están tratando de hacer es como una gran plataforma de divulgación de problemas, problemáticas en realidad, relacionadas al agua subterránea, de gente que esté trabajando en el tema en diferentes países. Entonces, bueno, yo les muestro varias publicaciones que hemos hecho a lo largo de estos años, con respecto al glifosato, la tracina, su potencial de elixiviación hacia el acuífero, todo esto. Entonces, bueno, ellos, después de varias entrevistas, me seleccionan. Entonces yo ahora estoy, en este momento, haciendo toda la parte de recopilación de imágenes, fotos, para hacer una especie de documental, y después una nota también, para contarles esto en formato de divulgación. Entonces, bueno, en base a qué sale el tema de la tesis doctoral y lo que nos junta hoy en esta charla, es que justamente en Argentina somos el tercer país en el mundo que tiene el consumo mundial de pesticidas, después de China y Estados Unidos. Nuestro sistema industrial agrícola consume muchísima cantidad de agroquímicos. ¿Esto se escucha bien? No sé si se escucha o se escucha o se puede. Así ni entro. Sí, sí, se escucha bien. Ah, perfecto. Hay alguien que creo que tiene el micrófono abierto. Por favor, si puede apagarlo. Ah, pensé que me había la nave por eso. Está. Bueno, por este consumo de agroquímicos se incrementó justamente a partir de la introducción de la soja transgénica, ¿sí? Que permite justamente la incorporación de la herbicida y el glifosato. Esto se ve, bueno, en este gráfico, que es el área sembrada de soja en Argentina desde 1960 hasta el 2020. En 1960 las hectáreas de soja eran 960, pasando al 2020 a 17 millones de hectáreas. Esto justamente trajo consigo un aumento exponencial del consumo de pesticidas, en este caso de herbicidas. ¿Por qué? Porque los principales cultivos, sobre todo, bueno, en la provincia de Córdoba, son la soja, que es casi el 67, 70% de la superficie sembrada, y el maíz. Para estos dos cultivos, que son transgénicos ambos, se usa glifosato y atracina. Y con respecto a nutrientes, también veíamos que este sistema agrícola, además de poner herbicidas, pesticidas en general, consume muchos nutrientes, muchos fertilizantes. Los que hemos distinguido y que impactan después en los sistemas de agua superficial y subterránea, tenemos fuentes difusas y fuentes puntuales, digamos, de nutrientes, de fertilizantes. Las fuentes difusas es justamente las concentraciones bajas, pero en una gran zona areal, que son los fertilizantes nitrogenados, fosfatados y azufrados. Estos componentes, estas moléculas, estos compuestos, tienen justamente mucho nitrógeno, mucho fósforo y mucho azufre. Estos compuestos llegan, hipercolan, lixivian hacia los acuíferos, y justamente los están impactando de manera negativa, generando nitratos. Y el nitrato, para el consumo humano, si supera un cierto umbral, es tóxico. Y en las aguas superficiales, estos fertilizantes generan eutrofización. Justamente ahora están muy en boda, justamente de las lagunas que están todos verdes, los peces se mueren, porque la gran cantidad de materia orgánica genera que disminuye el oxígeno, entonces los peces no tienen oxígeno disuelto en el agua. Y después la otra fuente de nutrientes son fuentes puntuales, son más de sectores muy localizados y más concentrados, corresponde justamente a la ganadería concentrada, los feedlots, los tambos, que incorporan materia orgánica, nitrógeno, fósforo, cloruro y además bacterias. Entonces yo, en el caso mío, estudié en la parte de, en realidad las dos, pero me enfoqué principalmente a herbicidas, como glifosato y atracina, viendo que eran los más usados justamente en la provincia de Córdoba, y en la mayoría de las llanuras pampeanas. Pero yo me enfoco en la provincia de Córdoba. Y ahora como soy geóloga, hidrogeóloga, entonces para hablar un poco, porque voy a nombrar varias veces palabras, que quiero que estemos todos en la misma. Yo estudio el agua subterránea, y es algo que no se ve. Uno tiene que hacer mapas, los geólogos hacemos mapas de todos, de un sistema hidrogeo-hidrológico que no podemos agarrar, que no podemos ver directamente. Entonces justamente les quería mostrar qué es un acuífero y cómo se estudia un acuífero. Acá en la llanura pampeana, los tipos de acuíferos que tenemos son acuíferos sedimentarios, que es en un medio poroso, que son estos sedimentos, que son los clastos de arena, limo, arcilla, que tenemos en toda la llanura pampeana, que cuando están saturados en agua, todos estos poros, cuando están saturados en agua, se pueden comportar como un acuífero, que es una formación geológica que recibe y transmite agua. Le puede transportar y transmitir. En cambio hay capas más finas, de arcillas, por ejemplo, que pueden estar saturadas, pero que no transmiten el agua. Entonces yo no puedo sacar agua de un limo o de una roca que no esté fracturada. Entonces hay diferentes tipos de formaciones según su comportamiento con el agua. Puede ser acuíferos, acuífugos, o... Perdón, acuíferos y acuífugos, ¿sí? Entonces, un acuífero es la parte... Una vez que llueve, ¿sí? Infiltra el agua hasta un sector, ¿hasta dónde? Como si fuera el fondo de un balde, un acuífero libre, que es este, tiene una base, ¿sí? Que generalmente es o un basamento, una roca por debajo, o una capa limosa o arcillosa que le hace de base. ¿Sí? Como si lo sostuviera. De ahí el agua empieza a aumentar hacia arriba, llenando todos los poros, y ese es el primer nivel, el acuífero libre o freático. Y ese es el que estudiamos para el caso del análisis del impacto que tienen las actividades agrícolas que se dan en el suelo con este acuífero. ¿Por qué? Porque existen acuíferos más profundos, que son los famosos acuíferos confinados, que incluso a veces uno puede perforar, y en algunas perforaciones de estos acuíferos confinados, el agua surge naturalmente, son los surgentes, esos que uno perfora y sale el agua naturalmente sin tener que bombear. Para este tipo de acuífero, que le llegue la contaminación agrícola, es más difícil, ¿sí? Porque están más protegidos generalmente por las capas de materiales más finos que están por encima. Entonces, el que estudiamos nosotros es el acuífero libre, que es el más impactado y el que está sometido a la operación atmosférica. Y, bueno, este es como un modo, como una analogía de cómo lo podemos pensar a un acuífero, es justamente como si fuera una esponja. No hay ríos subterráneos en la llanura pampeana. Existen, pueden existir acuíferos que son una especie de ríos, pero están en países como México, por ejemplo, los famosos cenotes, todas esas cuevas, se dan en un tipo de roca muy especial, que hace uno de los poros más grandes del mundo, sería. En este caso, en la llanura pampeana, no tenemos ese tipo de acuíferos, no tenemos ríos subterráneos, tenemos un tipo de acuífero poroso. Entonces, ¿cómo estudiamos estos acuíferos si no se ven? Analizamos primero de manera indirecta el relieve, a partir de cartas topográficas, imágenes satelitales, analizamos modelos digitales de elevación, realizamos modelos en 3D. Vemos el uso de la tierra, que es lo que me va a estar impactando a los acuíferos libres, si es rural, si es agrícola, si es ganadero, si es ambos, si es urbano, porque cada actividad humana va a estar impactando diferente a los sistemas hídricos. Vemos la parte geológica, los sedimentos aflorantes, de qué está formado la geología que aflora, qué sedimentos son, son sedimentos finos, son sedimentos gruesos, son fluviales, son eólicos. Analizamos el agua superficial, tipo de red de drenaje, la metodología de estudio. Después también necesitamos saber la parte atmosférica del ciclo, la parte climática, que después nos ayuda mucho a interpretar cosas que suceden o no, según en el acuífero. Ahí, bueno, acá en toda la Generalitat de Pampián, en toda la Argentina, en realidad, sí, tenemos un clima muy variable, tenemos una estación muy marcada, de primavera y verano, la época seca y la época húmeda. En verano llueve casi el 80% de las precipitaciones anuales de nuestro total anual. Y en invierno no llueve casi nada. Y eso cambia cosas con respecto a la exiliación e infiltración de ciertos compuestos, como el agua, y como herbicidas que viajan con el agua hacia el acuífero libre. También analizamos, bueno, mediante métodos indirectos, son de los eléctricos verticales, las propiedades del terreno, para conocer qué hay debajo de nuestros pies. Analizamos a partir de perforaciones, un método directo, ya directamente analizar la perforación, sacar muestras de sedimentos, tamizarla y ver en profundidad qué son los materiales que están conformando nuestro sistema. Esto sí o sí es necesario porque los comportamientos de los agroquímicos van a ser diferentes según la litología, que son estos sedimentos que estén en superficie. Y ahora les voy a mostrar después en qué varía, en cómo afectan. Hacemos el análisis del censo de pozos. Bueno, sí, en la llanura pampeana lo más común es justamente un sistema de extracción de aguas subterráneas por molinos, que es el método más antiguo y más común, no gasta energía y ahí tenemos viento de sobra, o también mediante bombas. Entonces hacemos el censo de pozos, analizamos las aguas que extraemos justamente de cada pozo. Después, para la parte hidrodinámica y hidroquímica, medimos la profundidad del agua subterránea porque eso no es algo general para toda la llanura pampeana. Hay una variabilidad muy grande. Por ejemplo, miren este pozo. Eso que brilla allá abajo es agua, ese es el acuífero libre y este pozo debe tener alrededor de 40 o 50 metros de zona no saturada, que es lo que está arriba del acuífero libre, hasta llegar al agua subterránea. Y hay zonas en las que el agua de la primera napa, que generalmente se le llama que es el acuífero libre, está a medio metro de profundidad. Entonces, en el campo medimos la temperatura del agua, si tiene oxígeno disuelto, cuánto, su pH, qué sales disueltas tiene, y tomamos muestras para realizar diferentes análisis, o microbiológico, o para herbicida, o para isótopos incluso, para ver la edad del agua. El agua tiene diferentes edades, pero bueno, eso es otro tema. La llevamos al laboratorio y hacemos el análisis físico-químico completo. Entonces, más o menos yo lo que les dije, esto lo aplicamos en esta zona, en el área de estudio mía, que es la, esto es en la provincia de Córdoba, en la zona central de la provincia de Córdoba, analizamos 74 pozos que captan del acuífero libre. La distribución de pozos se hace según una escala establecida y según la accesibilidad que uno tenga a estas perforaciones. Esto es, en la zona de Pedemonte nos tenemos acá las sierras de Córdoba y la llanura pampeana de Córdoba. En el Pedemonte de la Sierra de las Peñas, que es el extremo austral de las sierras chicas, tenemos la zona Pedemontana oriental y la zona bien de llanura propiamente dicha. Las ciudades más importantes que tenemos, por si alguno, bueno, Villa María está ahí al borde de mi zona de estudio, ciudades más chicas como Dalmas, y Belisar, Fiel Hernando, que es la capital del Maní, Fotheringham, y al norte, bueno, me limita con Almas Fuerte, Río Tercero, es toda esta zona. Entonces, acá podemos distinguir justamente diferentes unidades hidrogeológicas que me modifican mucho la llegada o no de estos herbicidas al acuífero. Bueno, y además del censo de los 74 pozos del acuífero libre, también muestramos aguas superficiales como arroyos, ríos, lagunas y canales. Entonces, acá, nosotros hicimos un muestreo en época húmeda en noviembre del 2017 y un muestreo en época seca en agosto del 2018. Esto justamente para analizar la parte climática del problema. Entonces, vimos justamente como en todo el resto de la provincia de Córdoba, el uso de la tierra es agrícola, ganadero. La agricultura es de tipo secano, el riego, a veces hay zonas pero más sectorizadas por Pivot Central y el tipo de siembra directa con un uso intensivo de agroquímicos, pesticidas y fertilizantes, en soja y maíz principalmente. Las áreas urbanas ven que es casi mínimo, 0,04%, por lo que los mayores impactos que se van a dar en los sistemas hídricos es debido a la actividad agrícola ganadera. Y estas, bueno, son imágenes de esta actividad intensiva. La disposición incorrecta de los de los desechos de los uy, no me sale, de los depósitos donde tienen los agroquímicos, lifosato, tracina, 2,4-D, bueno, usan una gran cantidad de químicos para la actividad agrícola. Y, bueno, de forma local, la parte de ganadería es de tipo extensiva en algunos sectores, intensiva de vacas, chanchos y también tenemos tambos más en la parte de la cuenca lechera de Villa María, cercano a Arroyo Cabral, donde tienen mucha producción de queso y lácteos. Entonces, como ya les conté, justamente estamos en la parte de la Sierra de las Peñas, que es una provincia geológica de Argentina, y la llanura pampeana. La llanura pampeana está formada por diferentes tipos de sedimentos muy importantes, que es, por ejemplo, acá se ve muy bien este, el PCT, es el paleobánico y calamuchita. Paleobánico porque es, bueno, geomorfológicamente esto que se ve acá en esta imagen, es la forma que tiene el abánico del río calamuchita en sus diferentes épocas, desde que existe el río calamuchita como sí, que es el río tercero, en su continua evolución geológica, justamente al generar sus derrames y sus, bueno, sus derrames justamente fluviales de materiales muy gruesos, eso es lo que tiene de importante y es, marca mucho la diferencia geohidrológica. La baja de la Sierra de los Cóndores y la baja, el abánico luvial de las Peñas, son pequeños abaniquitos de arroyos más chiquitos que no son sedimentos tan gruesos. Entonces, bueno, como ya les dije, la Sierra de las Peñas son, bueno, son por ahí temas, terminología muy geológica, pero después si quieren me preguntan, pero son rocas, rocas que se ven generalmente en las sierras, son lomadas de basamento metamórfico, son granitoides, neises, esquistos, migmatitas, y su configuración está justamente, afloran, o sea, este sistema de rocas aflora ahí en la sierra, pero luego no es que desaparece bruscamente, sino que hay una configuración general escalonada hacia la llanura, subyaciendo a los sedimentos cuaternarios, que es en mi sedimento donde se desarrollan los acuíferos libres y confinados. Y la planicia fluvioeólica que está formada por diferentes tipos de sedimentos, sedimentos más finos, más eólicos, que son limos y arenas muy finas, con, bueno, estas fotos son, por ejemplo, de eventos de erosión hídrica, cárcavas y surcos en la zona pedemontana donde existe mucha mayor pendiente y hay erosión hídrica muy marcada. A diferencia de la zona más hacia el este que ya no existe tanta erosión hídrica. Planicia fluvioeólica, bueno, este es el paleoánico del Calamuchito justamente que tiene gravas, sábulos, arenas gruesas, muy gruesas, medianas y finas y un relieve muy llano, esto es llanura propiamente dicha, de 0,5 a 0,1% dependiente. Y la planicia fluvioeólica que esta unidad es importante porque es la zona en la que yo tengo la menor pendiente, tengo 0,1%, tengo rasgos fluviales y eólicos discontinuos y existen cuerpos lagunares, efímeros o permanentes. Es la planicia pobremente drenada y esta tiene justamente la mayor preponderancia de arenas muy finas y limos que es lo más eólico y el acuífero libre está muy cercano a la superficie. Estas son perforaciones que hicimos para determinar justamente la geología específica de las zonas. Hicimos una perforación en Tancacha a 30 metros donde vemos justamente la predominancia de materiales muy gruesos. Que yo tenga materiales muy gruesos en la zona superior del suelo y de la zona no saturada permite que el agua infiltre muy rápido. Entonces, si el agua apenas llueve infiltra rápidamente, arrastra rápidamente lo que encuentre a su paso y lo que pueda disolver. Sean agroquímicos, sean sales, sean cualquier cosa. Entonces, es muy rápida la llegada. Y después una perforación en Dalmas y oveles sárfiel más pequeña pero que ya nos muestra justamente que la preponderancia de los sedimentos es de arenas muy finas limos, típicamente eólico, de materiales muy finos que esto cuando uno lo ve en el acuífero genera un diferente comportamiento del agua. Ahora lo vamos a ver. Entonces, hicimos perfiles justamente de este a oeste y de norte a sur donde muestran esta variación. El primer perfil este, el A que es de norte a sur siguiendo el sentido de la Sierra de las Peñas nos muestra que el basamento metamórfico está escalonado pero es de está poco profundo, debe estar acá a 80 metros. Entonces, el acuífero libre ahí tiene escaso espesor. a lo sumo tiene 60 metros y un espesor de zona no saturada o sea, desde acá, desde la base del acuífero, desde la, perdón, del nivel freático hasta la superficie topográfica que estaríamos nosotros, todo esto está seco, esta es la zona no saturada. Entonces, ahí tenemos un espesor de zona no saturada alrededor de entre 20 y 60 metros. Es muchísimo. Entonces, ahí el agua que infiltra por lluvia es más difícil que llegue y eso lo vemos después en diferentes características como por ejemplo la composición química del agua. Entonces, pudimos diferenciar cuatro unidades hidrogeológicas según la hidrolitología, la hidrodinámica, la profundidad al nivel freático y la hidrogeoquímica. ¿Por qué? El agua subterránea, como dije, es una, como si fuera una esponja saturada en agua y esa agua subterránea se mueve lentamente pero se mueve. Entonces, a partir, uno puede calcular esa velocidad a partir de las características de los sedimentos y de la, de los gradientes hidráulicos de ciertos parámetros. Entonces, por ejemplo, en la zona pedemontana donde yo tengo materiales muy finos y una zona de espesor no saturada muy grande, tengo velocidades de 0,15 metros día, ¿sí? Es muy poquito. Cuando en el paleobánico el calamuchita que teníamos todos estos materiales muy gruesos, gravosos, arenosos, tengo, son 30 centímetros por día, ¿sí? Y en la zona donde yo tengo una preponderancia de materiales muy finos, aunque esto me lo dice la cae, la porosidad específica, tengo velocidades del agua de 2 centímetros por día, o sea, el agua subterránea del acuífero libre va a estar avanzando una molécula de agua 2 centímetros en un día entero, ¿sí? Entonces, es muy difícil cuando uno quiere remediar, por ejemplo, un acuífero que ya está contaminado, es muy complicado hacer la remediación, porque las velocidades de flujo de estos sistemas es tan lenta que yo no puedo acelerarlo, no se puede. No es lo mismo que contaminar un río, por ejemplo, porque la velocidad del agua ayuda justamente a la dispersión hidrodinámica y a la dilución de estos compuestos. En los acuíferos, la dilución por dispersión hidrodinámica es muy lenta, ocurre, pero muy lentamente, entonces justamente lo importante es no generar esta contaminación de acuíferos porque es muy difícil la remediación. Entonces, calculamos también cuánto se recarga por agua de lluvia. Los acuíferos, el agua que tiene el acuífero libre proviene de las precipitaciones, ¿sí? Entonces, uno puede, y la recarga de un acuífero uno no la puede medir directamente, sino uno que la calcula o la estima, ¿sí? Según otros parámetros que pueda medir. Entonces, en esta zona la precipitación media anual es de 761 milímetros. Mientras más nos vamos hacia el este en Argentina es mayor, va aumentando alrededor de hasta mil, mil, o más de mil en algunas zonas de Buenos Aires. Y más hacia el oeste va disminuyendo. Acá en la zona central es de 760 milímetros en este sector al año. Entonces, y el 79, como les dije, casi el 80, está concentrado en los meses de verano y primer verano entre octubre y abril y el 20% de mayo a septiembre, ¿sí? Entonces, uno analiza cuánto se recarga el acuífero y en qué épocas, ¿sí? Entonces, con este método que es el método de balance de masa de ion-clóruro, se estimó una recarga del acuífero libre de, por ejemplo, en el paleobánico el Calamuchita, que según estos materiales muy gruesos, un 18% de la recarga en porcentaje de precipitación. O sea, el 18% de lo que llueva en esta zona va a llegar a recargar al acuífero libre. Muy diferente en esta zona, por ejemplo, la unidad hidrojológica número uno, que es la bajada de la Sierra de los Cóndores, que tenemos un espesor de zona no saturada muy grande y materiales muy finos, donde el porcentaje de agua de lluvia que puede recargar al acuífero es casi mínimo. Entonces, tenemos que ver ahí cómo se están recargando esos acuíferos, porque es muy importante justamente para la no sobreexplotación y poder medir y tener los cálculos de las reservas geológicas del acuífero. Entonces, bueno, en el paleobánico nos dio incluso en el ápice del paleobánico, que son los materiales más gruesos, máximos de recarga de 45%. ¿Eso qué significa? Que la mitad de lo que llueve estaría infiltrando, estaría recargando al acuífero. Y esto después lo vemos, lo vemos en la parte química. Este mapa, nosotros, los geólogos, perdón, pero hacemos un mapa de todo. Cada uno de esos puntos son los pozos que medimos. Está el nombre, B61, B60, B68, y por debajo un número, 5993, 1206, 3700. Ese valor es el valor de conductividad eléctrica del acuífero libre, del agua del acuífero libre. La conductividad marca cuántas sales tiene un acuífero, cuántas sales tiene el agua, perdón. Mientras más sales tenga un agua, más conductivo es, porque tiene más iones en disolución, entonces la electricidad fácilmente es más conductivo. Y mientras más dulce es el agua, menos sales tiene disueltas, más bajo es ese valor. Entonces, este mapa lo que nos está mostrando es justamente eso. En la zona pedemontana, al pie de las sierras de las peñas, tenemos aguas muy saladas, 8000, 6.000, casi 7.000 microsiemen por centímetro, que luego se empiezan a hacer aguas muy dulces, aguas que ya son aptas para consumo humano según estas características, después hay que analizarle otras, pero para el consumo humano uno tiene ciertos límites que cumplir, según sales disueltas totales, arsénico, flúor, nitrato, sulfato, hay varios compuestos que uno tiene que tener cuidado, pero entonces esta gran recarga que veíamos que se da en la zona del Palabánico del Calamuchita por estos materiales muy gruesos que hace que casi la mitad de lo que llueve en esta zona se infiltre y además como es un material grueso, su velocidad es mayor, eso hace que el agua sea dulce y sea muy buena para consumo humano y esta distribución de las conductividades está justamente vinculada muy fuertemente a las unidades hidrogeológicas, entonces uno tiene que hacer estos mapas regionales y generales para analizar por qué yo tengo zonas de aguas dulces, por qué tengo zonas de aguas saladas y justamente cuidarlas a estas reservas de agua muy dulce y muy buena. Este otro mapa es muy parecido pero es el diagrama, muestra los diagramas de STIG modificados, muestra la salinidad y el tipo geoquímico, entonces las aguas más dulces que son todos estos diagramitas verdes chiquititos son bicarbonatadas sódicas, bicarbonatadas cálcicas, bicarbonatadas sulfatadas sódicas, en cambio en la zona pedemontana ya son sulfatadas cloruradas, sódicas cálcicas e incluso cloruradas sódicas en las zonas donde yo tengo las aguas más saladas. Ahí está. Y tengo por ejemplo en zonas donde tengo aguas subterráneas muy saladas tengo sitios donde el acuífero libre tiene aguas muy dulces pero esto está son anomalías vinculadas a arroyos y paleocauses que generan una infiltración ahí en la zona pedemontana con aguas muy dulces de los sistemas superficiales. Esto bueno nos muestra es una evolución geoquímica inversa en realidad uno dice yo les doy un ejemplo por ejemplo el agua de lluvia tiene 40 50 microsiemen por centímetro si uno agarra un agua de lluvia le mide la conductividad y tiene 50 microsiemen por centímetro desde el momento que toca la superficie del terreno empieza a infiltrar se va cargando de sales va disolviendo va incorporando sales del terreno y después en el trayecto en el acuífero libre en su trayecto en su movimiento se sigue cargando entonces mientras más rápido viaje menos se carga mientras más lento viaje y el tipo de sedimento más se carga de sales entonces cuando uno uno sabe que las sierras son un sistema de recarga preferencial de aguas entonces esto nos da que es una evolución geoquímica inversa ¿por qué? porque normalmente debería ser que las aguas más dulces están cercanas a las zonas pedemontanas donde tenemos una recarga preferencial y evolucionan en sentido del sentido del flujo ¿sí? cargándose de sales en este caso el paleobánico el que es la mochita nos da una evolución geoquímica inversa así de importante es entonces esto es un resumen o sea la calidad hay un fondo natural de la composición química del agua entonces yo ese sí o sí lo tengo que analizar no puedo ver solamente si está contaminado o no primero yo tengo que saber de qué depende que el acuífero tenga ciertas sales o no porque no puedo decir que tiene sulfatos ¿sí? por contaminación pero en realidad termina siendo que es una cuestión natural que está ese sulfato presente en las aguas por una cuestión de intercambio cateónico aporte meteórico ¿sí? o hidrólisis son diferentes procesos de mayor tiempo o menor tiempo que le dan las características químicas a las aguas que es la disolución y la precipitación de sales carbonatos principalmente el intercambio cateónico el aporte meteórico de lo que meten las precipitaciones de cloruros y sulfatos y a gran escala temporal la hidrólisis de silicatos entonces ahora sí uno analiza justamente cuáles fueron las modificaciones del fondo natural cómo estas características físico-químicas se ven modificadas por la actividad humana agrícola y ganadera en este caso no me meto con la urbana porque ya es otro tema entonces medimos en los mismos pozos por ejemplo los nitratos los nitratos provienen como ya les conté de la aplicación de fertilizantes nitrogenados urea principalmente o de sitios puntuales como feedlot tambos etcétera en la naturaleza hay pocos minerales que tengan nitrógeno en su composición química y acá en esta zona de sedimentos no tenemos minerales que tengan nitrógeno ¿sí? entonces sabemos que nuestro nitrógeno proviene de los fertilizantes porque superan un rango de fondo natural porque si fuera por la descomposición de materia orgánica de forma natural digamos estos valores no deberían superar 6 miligramos por litro en cambio hemos medido pozos ¿sí? o sea el rango que medimos en esta zona fue de 2 a 400 miligramos litros supera ampliamente el rango de fondo natural ¿dónde están estos pozos de mayor concentración de nitratos? en la zona donde yo tengo actividades agrícolas ganaderas con aplicación de urea y zonas de feedlot bovino principalmente de nuestro muestreo casi el 80% de las muestras superó el rango de fondo natural o sea el 80% de las muestras ya están siendo muy notablemente impactadas por la actividad ganadera agrícola ganadera y donde principalmente esto es es las unidades las unidades hidrogeológicas la 1 la 2 la 3 y la 4 la unidad hidrogeológica número 4 que ya les conté tiene el nivel freático más somero o sea está más cerca el agua del acuífero libre y los sedimentos son muy finos entonces todo lo que llega a ese acuífero no se puede diluir tan rápidamente porque su velocidad de flujo es muy lenta con respecto a las aguas superficiales también vimos justamente que había una diferencia muy marcada entre lo que son los arroyos los canales y las lagunas los canales son sistemas que hacen en los campos para drenar el agua en la época de húmeda drenar el agua que les está interfiriendo con su siembra con su cosecha con sus actividades entonces drenan generalmente las zonas más bajas sacan esa agua superficial y las llevan hacia otro sector o sea es un sector canalizado muy fuertemente entonces vemos que los arroyos que son arroyos chicos a lo sumo de 1 o 2 metros cúbicos por segundo tienen los menores valores de nitrato de QO que es la demanda química de oxígeno que es un indicador de la presencia de materia orgánica y de fosfato después le siguen los canales ya tengo mayores valores de mediana y mayores valores máximos y mínimos y por último las lagunas que es este tercer la tercera columna acá y acá que tienen los mayores valores de nitrato de QO y fosfato entonces esto que nos está diciendo justamente los arroyos como tienen esta mayor velocidad de flujo ¿sí? tengo un mayor poder de dilución ¿sí? por el caudal que tienen en cambio las lagunas y los canales que tienen los canales están en zona de muy baja pendiente entonces no tienen corriente importante y las lagunas no tienen poder de dilución son sistemas que se les dice lénticos ¿sí? esos flujos de agua no existen no hay flujos de agua hay importantes que puedan diluir ¿sí? por dispersión hidrodinámica todo esto en las aguas superficiales genera justamente estos problemas eutrofización que también se está viendo y es muy notorio en los mares en la con la gran cantidad de algas que están apareciendo y que tienen que limpiar constantemente bueno en México hay varias varias noticias últimamente remarcables con respecto a este problema de eutrofización que está dado justamente por el gran aporte de nutrientes que se hace en los sistemas agrícolos ganaderos que están excediendo la capacidad de poder disminuirlos mediante la actividad normal de las bacterias y los microorganismos en cambio con respecto a las aguas subterráneas también medimos los mismos bueno amonio fofato el nitrato ya se los conté ahora medimos también amonio porque como tenemos en el acuífero libre hay oxígeno disuelto pero hay menos entonces el nitrógeno puede estar como amonio no solo como nitrato puede estar incluso como nitrito pero es más raro encontrarlo también medimos fosfato y de cuo todo esto es en el acuífero libre y también vemos que según las unidades hidrogeológicas la unidad número 4 que es esta zona de llanura pobremente drenada de vuelta es la más afectada tenemos los mayores valores de cuo los mayores valores de fosfato el fósforo justamente viene también de los fertilizantes fosfatados y los mayores valores concentraciones de amonio o sea hay menos oxígeno disuelto en el agua para generar amonio en estas unidades la número 4 y la número 1 que era el pedemonte de las peñas de los cóndores entonces ahí en la unidad 4 tengo mayores dispersiones mayores medianas y outliers entonces bien específicamente con respecto a los herbicidas acá son gráficos con respecto a la comparación de los sistemas del acuífero libre y las aguas superficiales esto es glifosato AMPA que es el metabolito o sea es la molécula que existe cuando se descompone el glifosato y esto es atracina que es lo que le ponen es el herbicida que le ponen al maíz entonces vemos que el acuífero libre con respecto al glifosato AMPA y atracina tiene los menores valores en comparación a los sistemas de agua superficial por ejemplo el canal 2 superó a todos en contenido de atracina AMPA y glifosato y con respecto a los mismos componentes pero divididos según las unidades hidrogeológicas de vuelta vemos que la unidad hidrogeológica número 4 tiene los mayores valores de glifosato de AMPA y de atracina también pudimos definir estos compuestos este gráfico lo que acá nos están mostrando es las concentraciones halladas de glifosato y atracina en las dos estaciones medias en la época húmeda y en la época seca en la época seca que es lo naranja ven AMPA glifosato y atracina son estas columnas casi que no se ven dan valores muy bajos en el otoño y están en el 20% y de 0,05 a 0,23 microgramo litro en cambio en la época de primavera y verano estos valores ya aumentan mucho van de 0,05 a 2,3 y el glifosato en la época húmeda de 1,3 a 2 y en invierno casi que no se detectó menor a 0,1 microgramo litro entonces la época húmeda justamente es donde se están dando mis mi recarga de los acuíferos a partir de las mayores precipitaciones entonces la concentración de estos herbicidas que están disueltos en el agua y viajan con el agua o sea lixivian y son transportados hacia el acuífero libre a través de la zona no saturada esta concentración varía y es diferente en la época húmeda y en la época seca por eso es tan importante el monitoreo de estos sistemas la contaminación no es constante todo el tiempo es diferente es mayor en las estaciones húmedas y las templadas y bueno el incremento de las precipitaciones sumado que coincide la aplicación de los herbicidas porque también uno tiene que analizar cuándo se está poniendo estos herbicidas estos herbicidas comienzan a aplicarse cuando empieza la época húmeda a partir de octubre noviembre diciembre ya se empieza a aplicar glifosato atracina porque soja y maíz son cultivos de verano entonces esta coincidencia de las mayores precipitaciones con la época de aplicación de los herbicidas favorece el transporte y la elixiviación de estos compuestos hacia el acuífero libre entonces bueno en conclusión justamente el agua superficial está más expuesta a la contaminación por la actividad agrícola ganadera encontramos los mayores valores de fosfato de ID de QO la mayor concentración de herbicidas y los sistemas lénticos que son las lagunas presentan mayores valores de contaminación que los lóticos por la diferencia en las velocidades de flujo y las capacidades de dilución en cambio el agua subterránea tenemos los mayores valores de nitrato los mayores valores de amonio porque tenemos menos oxígeno disuelto los herbicidas están en menos del 15% de las muestras y donde es mayor en las zonas donde acá ven el espesor de zona no saturada es menor tengo bajo gradiente hidráulico o sea tengo zonas muy planas zonas de baja conductividad hidráulica o sea materiales muy finos que no permiten que el agua fluya a mucha velocidad y una baja velocidad de flujo 2 centímetros por día o sea es en estos sectores donde tenemos los mayores problemas con respecto a la contaminación agrícola ganadera bueno este es el esquema más o menos de la zona como les venía explicando en la zona P de Montana el acuífero más despegado de la superficie con respecto a la zona más al este de ya no lo propiamente he dicho donde el acuífero está cercano a la superficie entonces con respecto a las recomendaciones que uno tiene que hacer y tener es establecer justamente áreas protegidas para la biodiversidad libre de pulverizaciones no son fumigaciones porque fumigación viene de humo esto es pulverización de agua hacer establecer áreas mínimas de seguridad para estas pulverizaciones con una distancia adecuada de las áreas pobladas hacer áreas buffer o sea proteger los cursos de agua superficial y las perforaciones de abastecimiento sobre todo en las comunidades que abastecen agua subterránea para consumo humano del acuífero libre realizar controles más estrictos restringir usos y disminuir el consumo de agroquímicos que ya tienen probada o probable toxicidad entonces bueno eso es todo cualquier pregunta que me quieran hacer bueno ahí está mi mail y ahora lo que me quieren preguntar estoy disponible muchas gracias bueno muchísimas gracias Verónica por tu charla tan interesante y completa y en este momento nosotros ahora sí pedimos que podamos abrir las cámaras y micrófono y agradecer con un fuerte aplauso a la charla de Verónica muchas gracias gracias muchas gracias bien entonces el trabajo está abierto a consultas comentarios si hay alguno como hacemos habitualmente pueden levantar la manito ¿hay reacciones? entonces Marta tiene una consulta y después Rubén me parece que Rubén estaba antes ah puede ser entonces no sé es igual no importa Marta adelante no la mía es una pregunta primera dos preguntas bueno primero agradecerte por la presentación que ha estado muy clara a pesar de que la geología no nos no es mi metier pero bueno por lo menos estuvo clara ¿por qué elegiste esa esa es una pregunta ¿por qué elegiste esa área específica de Córdoba? porque Córdoba es muy grande y hay lugares donde quizá la ganadería es mucho más intensiva no sé y la otra y la otra pregunta es el 2-4-D no está permitido ya creo no 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 pero pero analizaron ustedes también 2-4-D no en esta cuenca pero si una compañera mía bueno una colega que está trabajando más en Marcos Juárez en la zona más baja que también es puro agrícola ganadera y ahí ella analizó varios compuestos más yo para el caso mío también era lo que nos alcanzaba en realidad por los proyectos fueron las dos moléculas que pudimos analizar glifosato su metabolito que es AMPA y atrazina después pudimos sí a futuro hacer otros convenios con el INTA y ellos midieron mi colega midió más moléculas ella incluso midió insecticidas fungicidas de todo con más de 50 moléculas le pudieron medir y ella está por presentar la tesis ahora dentro de un poquito pero yo les honesto esta en realidad fue elegida en base no solo a la actividad que se desarrollaba que es la agrícola ganadera sino a las diferencias hidrogeológicas porque eso era lo que queríamos ver porque es una zona que tiene todo tiene zonas de espesor no saturado o sea que el acuífero muy profundo y el acuífero más cercano a la superficie entonces como estamos buscando esa comparación necesitamos una zona así a extrema porque si nos alejábamos ya de las sierras de Comechingona de las sierras de las peñas y de las sierras chicas digamos ya se empieza a homogenizar se homogeniza la profundidad en el freático que generalmente baja en toda en toda la llanura entonces esta zona nos daba eso nos daba los dos extremos entonces era muy interesante desde ese aspecto para la comparación para poder decir algo con respecto a las diferentes geo las unidades geo hidrológicas bueno muchas gracias no gracias gracias Rubén adelante tenés cerrado el micrófono Rubén perdón me estaba cortando un poco el audio espero que bueno gracias Verónica muy interesante el trabajo y lo que te quería preguntar bueno supongo que habrás escuchado todo este fenómeno que se está dando en estos sistemas intensivos de agricultura donde se reemplazan las coberturas naturales de vegetación por estos cultivos anuales que tienen mucha menor capacidad de vapor transpirar en el sistema y bueno y hay un fenómeno de ascenso de napas muy marcado en los últimos tiempos ¿no? que dependiendo bueno como sea la topografía redunda en la aparición de zonas más encharcadas o de cárcavas de erosión ¿no? no sé si ustedes están viendo ese fenómeno ahí me imagino que eso debe también tener una sinergia con el tema de los contaminantes porque el hecho que las napas suban me imagino que hace que haya más contaminantes disponibles para el agua ¿no? subterránea no sé si ese sería el caso en realidad bueno en los últimos años hemos visto que el acuífero libre en realidad bueno por la gran sequía ha bajado ha disminuido bueno en Marcos Juárez incluso hemos medido descensos de hasta 5 metros de profundidad del acuífero libre pero cuando de vuelta empiece la época húmeda y empecemos a volver a recargar nuestros acuíferos sí mientras más cercano está el acuífero al suelo que es la parte en la que se está aplicando en todos los herbicidas esa fluctuación ese contacto directo del agua subterránea con el sistema suelo que es donde está la mayor concentración de agroquímico hace que lleguen más contaminantes al agua sí y habría diferencias también en función de estos sectores que vos mencionabas con sus características distintas me imagino también para facilitar o no el ascenso de la napa digamos sí justamente en las zonas del paleobánico de Calamuchita por ejemplo que están los materiales arenosos gravosos más gruesos las fluctuaciones de nivel freática no son tan grandes digamos el agua se acomoda mejor en cambio donde yo tengo materiales muy finos las fluctuaciones son muy marcadas muy marcadas porque los poros al ser más chiquitos la misma cantidad de agua ocupa más lugar sí bueno gracias Verónica no, gracias gracias Verón la gente de Letia que está por ahí no sé Joaquín Soledad tenía preguntas vale bueno Verónica muchas gracias por el trabajo me parece que estuvo espectacular como lo presentaste muy integral y me parece que está bueno todo lo que la geología tiene para aportar a estas problemáticas esto te lo digo como colega también interesado está muy buena la relación con las unidades hidrogeomorfológicas que armaste y una pregunta que tenía como para sumar es si estás encontrando algún patrón algún algún indicio de tendencias hacia dentro de esas unidades tal vez esta colega esta compañera que decía que está trabajando en una zona más homogénea estaba encontrando algún tipo de bueno de hipótesis o de variable hacia dentro de las unidades que también está interesante y sobre todo para la zona de la llanura bonaerense donde también se vuelve todo un poco más homogéneo digamos claro bueno con respecto a eso esto es como la parte más grande de esta visión para ver la llegada de contaminantes pero después está la parte humana de cada establecimiento de cada aplicación o sea después cuando uno hace trabaja a diferentes escalas cuando uno hace el zoom y hace encuentra sectores de mayor concentración también o de menor concentración no depende 100% de la geohidrología porque la actividad humana o sea ahí lo que pone el establecimiento digamos y como desechan también sus bidones afecta muchísimo por ejemplo podemos encontrar que y es muy común que desechan los bidones al lado de los de los molinos o de las perforaciones porque tienen por ejemplo un tanque australiano abandonado esos bidones no están vacíos al 100% y un bidón no hace nada pero cuando se suman 100 o 200 bidones que están echando una concentración muy alta de estos herbicidas podemos encontrar puntualmente contaminaciones más grandes del acuifero libre en esas zonas entonces la parte de la parte como intrínseca de cada establecimiento es un mundo aparte esta es como la generalidad de si todos actuaran digamos homogéneamente pero después cada establecimiento como maneja el manejo es un mundo es todo un mundo porque puede haber un manejo excelente y justamente que no que no llegue esta contaminación o puede haber un mal manejo y esto lo sigamos encontrando gracias Lucía gracias Verónica Lucía Damione entonces ahora Lucía no sé si está ahí no tiene micrófono dice ah está escribiendo algo ah está bien está está escribiendo algo de si si las lagunas podrán ser zonas puntuales de recarga o zonas a proteger o trabajar para evitar su aporte particular de contaminantes es es muy probable cuando en estas épocas secas en las que los niveles del acuífero libre bajan el agua superficial puede estar haciendo de recarga puntual del acuífero libre si no en la época húmeda en la que el acuífero sube el acuífero es influente con respecto al agua superficial entonces generalmente el acuífero es quien le aporta el agua a las lagunas o sea la superficie del terreno está así por ejemplo el acuífero libre aflora en las zonas más bajas y ese afloramiento es este tipo de lagunas que tenemos acá son lagunas generalmente formadas por el afloramiento de agua subterránea y no al revés en cambio en la zona donde tenemos un espesor de zona no saturada mayor las aguas superficiales están despegadas del acuífero ahí el acuífero es efluente se llama y ahí sí tenemos aporte de aguas superficiales del acuífero pero no tanto por las lagunas ahí sino por los arroyos pedemontanos y eso nos ayuda muchísimo vieron que yo les mostraba en un momento que el agua de precipitaciones que recarga en la zona pedemontana era el 1% y es muy poco entonces no se puede explicar que el acuífero tenga el agua que tiene entonces se explica de otra forma que lo analizamos mediante isótopos estables pero era otra charla no me daba el tiempo vimos que el agua superficial que sale de las sierras en estos arroyos efímeros que infiltran rápidamente están recargando el acuífero libre o sea el acuífero se recarga por precipitaciones y por por aguas superficiales de los arroyos en la zona pedemontana muchísimas gracias no sé si hay una pregunta más creo que es muy difícil respuesta pero bueno te voy a hacer igual total es una pregunta tonta pero supone que tenés un sitio en el cual detectan una contaminación puntual así como decías por ejemplo porque había envases de plaguicidas o lo que sea y supone que eso de golpe se corta por algún motivo catástrofe mundial o lo que sea hay una estimación de cuánto tiempo tardaría en regenerarse de ese sitio si en descontaminarse solo ese sitio y de qué parámetros depende sí hay hay últimamente como estudios de cómo es una remediación natural digamos empiezan a bajar los niveles de contaminación gracias al flujo natural del agua subterránea porque se hacen si es algo puntual el acuífero se contamina en una como un formato de pluma ¿sí? las mayores concentraciones están debajo del foco puntual de la contaminación y luego a medida que el flujo va moviendo esas moléculas del sol del soluto del contaminante eso se va dispersando la pluma se va alargando ¿sí? entonces llega un punto en el que esos contaminantes se diluyeron tanto se diluyen por dispersión hidrodinámica o sea van chocando con los con los clastos de los sedimentos y esa molécula se va dividiendo en dos y se va mezclando con las aguas que no están contaminadas entonces sí se pueden hacer cálculos justamente según el componente que estemos encontrando en el acuífero se pueden calcular digamos las distancias a las que ya ese compuesto no estaría más digamos ya se remedió se diluyó no es que desaparece solamente que las concentraciones son muy bajas ¿sí? se diluye y además eso habría que sumar las transformaciones clásicas que puede sufrir el contaminante dependiendo de su característica química sí la degradación microbiológica química sí de todo tipo algunos son más estables otros menos estables sí eso ya depende del compuesto depende del compuesto sí perfecto bueno no sé si no hay algún comentario o pregunta más agradecemos nuevamente entonces a Verónica por su charla y por el tiempo que nos ha dedicado así que bueno muchas gracias Verónica nuevamente gracias por la invitación gracias luego hacemos pública entonces la invitación que tenemos hecho como estés por Buenos Aires o si Kenesi es particular que interesa en visitarnos serás muy bienvenida así que avisarnos con anticipación dale sí que lo conozco y hablamos en persona la ventaja que tienen estos seminarios virtuales es que podemos conectarnos a la distancia pero lamentablemente se pierde ese contacto humano tan necesario pero bueno ya tendremos su oportunidad de conocer así que bueno colegas muchas gracias por estar a todos allí me queda solamente invitarlos para el próximo seminario a vos también Verónica estás por supuesto invitada que es el 7 de noviembre martes 7 de noviembre a la 1 el horario habitual de seminarios y el expositor va a ser nuestro colega de la escuela de hábitat y sostenibilidad el arquitecto Armando Chamorro que es un experto en calidad de aire interior sobre todo y nos va a contar sobre lo siguiente que contiene ese polvo que se esconde entre nuestros escritorios y es morfología forense en partículas así que una charla muy interesante seguramente así que están todos invitados para para escucharla el martes 7 de noviembre bueno les mando un gran saludo y estamos en contacto con ustedes y nos va a contar y nos va a contar que se esconde en el martes Gracias.